Para bien, esperar por algo que tú no sabes se ha de llevar Y sabes tú, si algo para la esquina, la falta fría te ha de llevar A gozar, que la vida es corta con cual Y hay que aprovechar lo que queda de ella Para bien, para bien, para bien Goza la vida como agollón Goza la vida como agollón Goza la vida como agollón Goza la vida como acollón 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 Como acollón